La lectura de la borra del café o cafeomancia, más que un método de adivinación, es un ritual milenario que comienza con la preparación de la infusión sin llegar al hervor de la misma. Requiere luego un consumo pausado durante el cual el bebedor debe concentrarse en sus pensamientos. Una vez terminado el líquido, se da vuelta el pocillo sobre una superficie clara, hasta que decante formando figuras que luego serán interpretadas siguiendo una costumbre milenaria que se supone originada en Medio Oriente. Fueron los pueblos migrantes quienes se encargaron de diseminar la cafeomancia por el mundo, entre ellos el armenio, cuyas mujeres pasaban la tradición de unas a otras, generación tras generación. Laura Queroglian es descendiente de armenios y como tal recibió las pautas para comprender las figuras formadas por la borra del café, algo que siempre consideró normal y, por tanto, nunca le había llamado la atención. Licenciada en Ciencias de la Educación, ex docente del Instituto Educacional Nercesian, fundadora y directora del Centro Educativo Colegio del Prado, Laura no tenía hasta el 2003 otro norte que su labor educativa. Hasta que un día, mientras celebraban el cumpleaños de su padre, el novio de su hermana, que no era armenio, le pidió que hiciera una lectura y así descubrió que tenía un don que desconocía poseer, al que se dedicó de lleno. Durante años se instaló en José Ignacio, donde cada verano cientos de kilos de café y otras tantas personas pasaban frente a su mesa para entender un poco más acerca de su vida, porque, según la tradición, no se trata de una forma de adivinación, sino de comprensión del pasado y los momentos vividos, que ayuda a tomar decisiones para el futuro. En 2015 publicó el libro Corazón de Café, con varias ediciones en Uruguay y el exterior, dictando cursos para quienes se interesan por los misterios de una de las tres bebidas más consumidas en el mundo, junto al agua y el té. Para Laura Querogleán, la lectura de las figuras de La Borra del Café cuentan la historia de cada persona, aquellas cosas que en el fondo cada uno sabe, pero que necesita encontrarse con ellas para construir su propio futuro. Buen día, Laura, qué lindo recibirte. ¿Te gustó? Ah, no, no, estoy así conmocionada. Qué divina la producción, qué pequeños que son, me encantó el informe que hicieron, se los voy a robar después. Se lo hacemos llegar para que lo tengas. No, muy bien explicado toda la historia, me encantó, muchas gracias. Gracias a vos, porque esto es parte de tu vida, todo lo que contamos lo has hecho vos, con muchísimo trabajo desde hace muchos años. Es increíble esa anécdota de la persona que llega a ese cumpleaños. ¿Era armenio? No, no es armenio. Y mira, me pasa una cosa, esto, porque esa persona es el padre de mi sobrina, o sea, porque después se separaron, pero él llegó como que alguien nuevo, no sabíamos nosotros que mi hermana iba a llegar con él, nada, no, no, nada. Llegó, estábamos tomando el café, porque como somos armenios, tomamos este café, aunque no haya quien lo lea, y él, no sé, yo trabajaba en un colegio, yo no era la borra de café, nada que ver, entonces él me dijo a mí, que recién me conocía, y me dijo, ¿me lees el café? Y yo no me lo tomé a risa, dije, dale, bueno. Entonces cuando miro, esto lo conté 80 veces, veo que hay un hombre sosteniendo un bebé y una mujer que lo abraza. Entonces, ¿qué pasó? Yo se lo dije esto a él, y él estaba sentado, y mi hermana estaba parada atrás de él, y yo vi que todos nos emocionamos, porque después con los años, en ese momento yo me quedé como sorprendida, porque no se iba a adivinar o no, sino de que yo estaba entendiendo algo que ellos capaz querían, o sea, pero no me llegaba a través de las palabras. Por eso me parece que con los años me di cuenta que es como una forma de comprensión de unos con los otros, que no es a través de las palabras, es a través, en este caso, de la imagen y de leer la energía de la persona, es principalmente eso. El café es como el mapa de ruta, ¿viste? Vas por acá, pero vos lees la energía de la persona. Hay una conexión ahí también, porque vos sentiste esa emoción en ese momento, y te pasa con las personas con las que te encontrás. Porque vos, por ejemplo, una cosa que haces es no le preguntás nada a nadie. O sea, la persona que va a hacerse una lectura contigo, vos no le preguntás absolutamente nada, y hay una conexión. Porque te condiciona mucho, ¿viste? O sea, capaz que se piensa que cuanto más sabes de la persona es más fácil, pero no, porque, por ejemplo, uno viene, ¿sabés qué? Capaz que te cuenta, mirá, estoy con problemas con el trabajo, y yo capaz que el tema esencial, me gusta ir a la esencia, ese no es. Lo del trabajo es la resultante de otras creencias que la persona tiene. Entonces trato de que no, la dejo tomando sola el café, y después vengo y abro como la historia, ¿verdad? Y es muy intenso. Y lo que hay, lo que se mueve, de verdad, esto es como una alta energía en las sesiones, que es como que, por eso, yo, o sea, después yo me lavo las manos, me lavo las manos en el sentido que me quedan las manos pegadas, pero al mismo tiempo, luego, en el momento le doy todo, pero después me desvinculo, porque si no, no podés vivir. Si te quedas todo el tiempo en la cabeza los temas de las demás personas, ¿verdad? Te preguntaba por esta persona que te abre como un camino, un nuevo lenguaje, una nueva forma de vivir, de dedicarte a esto, y quizás viniste a este mundo para esto, más allá de la educación, que también ha sido Pilar y es Pilar en tu vida, pero porque los armeños, en realidad, hay una tradición, las mujeres, mayormente, siempre había alguien en la familia que sabía leer, o sabe leer, la borra del café. ¿En tu familia pasaba eso? En mi familia, yo después averigué y me enteré de que yo tenía un abuelo, padre de mi papá, que era muy timbero, ¿viste? Porque también los armeños hay mucho dinero, hay con muchos vicios. Y él agarraba a mi tía, que era hermana de mi papá, y todos los almuerzos le hacía leer el café, que le dijera un número para la quiniela. Y cuando no salía, la rezongaba. Pero yo no lo viví eso, o sea, lo conozco como tradición familiar, pero no lo viví. Pero es cierto que es una tradición, o sea, los armeños lo hacemos mucho, y en toda esa zona es muy usual. No era que a mí me... A mí no me interesaba leerme la borra de café, ni las cartas, ni nada. Nunca fui por ahí, sino como que siempre hice autoconocimiento. Yo participé en muchos talleres en los que yo ponía el cuerpo y mi alma en las situaciones para verme a mí, pero no con el objetivo de la borra de café ni de nada. Bueno, de hecho, todo ese trabajo que has hecho espiritual, de autoconocimiento, de trabajo, hoy lo combinás con la lectura de la borra del café. Exacto, exacto. Porque es como que yo sentí que, como decías vos, todo lo que es mi tradición familiar, el ser docente y muchas cosas más conjugaron como para que yo termine haciendo eso. Pero no era que yo lo deseaba, ni lo pensaba, ni lo veía en mi vida. Y fue a través de un quiebre que yo tenía un colegio y me fundí en ese momento, porque esto nos pasa a todos, en un momento cuando vos perdés algo, te quedás como muy ubicado en la pérdida, algo que era muy importante, sea una pareja, sea un negocio, sea un hijo, sea lo que sea. Pero luego, cuando pasa el tiempo y vos te colocás en la nueva versión tuya, ves que se abren como nuevas pantallas, nuevas pantallas de tu vida que ni las habías visto. Entonces es todo un desafío eso de... Para mí no es reinventarse, para mí está todo adentro de uno y se activa o no se activa eso, ¿no? ¿Qué pasa con la lectura de la borra del café? ¿La ansiedad que tenemos los seres humanos por saber qué va a pasar, qué va a pasar? Bueno, vos acá pones un freno, lo veíamos en la presentación, se toca y se habla mucho sobre el pasado, de dónde venimos, lo que hemos vivido y del presente. Mira, pasa esto, yo como soy docente de ALMA, siempre la sesión también es didáctica y trato de, más allá del tema de la persona, dar cierto como lineamiento de... Yo le llamo como un contrato verbal. Me parece como que en los tiempos que vienen, en la humanidad, vamos a dejar de pensar tanto en pasado, presente y futuro y vamos a tomar más conciencia de que somos multidimensionales. ¿Qué quiere decir? Viste que Hollywood está hablando mucho de esto ahora, la última película que ganó el Oscar, viste, creo que se llama Every Time, Everywhere, All at Once, que la mujer se enloquece porque empieza a llegar a su mente muchas versiones de ellas que están en simultáneo. Por ejemplo, en un momento, ella necesita saber artes marciales y recurre a una versión de ella. ¿La viste la película? No, no la vi. Es como para... Ella se enloquece porque recurre, la karateka que ella es, recurren otras versiones de ellas que le sirven en ese momento. O sea, entonces nosotros, en realidad, en el campo cuántico de todas las posibilidades, todo existe en simultáneo. Lo que querés que pase, lo que no querés que pase, lo que pasó y lo que pasará, todo está en simultáneo. El tiempo es en simultáneo. Y acá está el punto, que es la vibración de cada persona hace un match de frecuencia, o sea, una coincidencia de frecuencia con hechos lindos, vamos a llamarlo así para simplificarlos, o hechos no tan agradables. Por eso es un momento espectacular en la evolución de la humanidad para aquellos que queremos revisar las creencias subconscientes, ver, ah, claro, estoy atrayendo esto porque yo sigo creyendo aquello del pasado. Por eso es para cambiar de futuro o de realidad, para asociarme, para hacer coincidencia con cosas que me gustan, tengo que sanar o reinterpretar el pasado, si no el futuro es lo mismo que el pasado. O sea, yo hago esto como para que la persona se baje un poco la ansiedad. Es que esta pregunta arrancó así, somos muy ansiosos, pero es que es verdad, el ser humano de por sí es ansioso y estamos como acelerados todo el tiempo y es un momento como también de autoconocimiento, una lectura de la borra del café. Sí, es de autoconocimiento, exactamente. Y más en estos momentos, yo siento que, bueno, esto lo sabe mucha gente, pero estamos en un periodo de aceleración de la energía y todo el planeta está ascendiendo, no el planeta Tierra, toda la galaxia está ascendiendo. Por lo tanto, requiere de que los humanos que vivimos en el planeta nos sacamos cargas, sacarnos los pesos que son dolores antiguos. Entonces, es el momento de hacerlo para poder estar más liviano y elevarnos. Antes de la lectura, me quiero poner ansiosa, quiero que me cuentes el libro, bueno, obviamente que la vez anterior que lo viniste, me lo regalaste, lo leí, es maravilloso, se los recontra, recomiendo. Acá está el libro que lo pueden adquirir. ¿Está en Escaramuza? ¿Sigue estando en Escaramuza? Está en Escaramuza y en libros de la arena y después casi todos los vendo yo en la consulta. Arroba borra del café, también la pueden contactar. Prestame la bolsita porque me encanta la bolsita. Miren, en esta bolsita... ¿Qué es esto? A ver. Este es, como yo no estoy siempre en Uruguay y de hecho cuando estoy en Uruguay también lo hago con gente que está en el interior y no quiere venir. Hace muchos años, antes de la pandemia, ya había empezado con las sesiones a distancia. Las sesiones a distancia requieren que el consultante se prepare el café porque yo no voy a estar al lado de la persona. Entonces, esto no es imprescindible tenerlo para leerte la borra de café, para hacerlo en tu casa, pero es lindo, por eso te lo quiero mostrar. Sí, claro. Porque es la bolsita que dice aquí comienza tu ritual de lectura de la borra de café y viene con el yesvé, que es ese cacharrito hermoso de cobre. Miren, lo vemos acá. Acá donde lo muestro. Ahí está, es hermoso. Bueno, miren lo que es, es divino, ¿no? Y ahí entra la cantidad de un pocillo. El café, la baza, que me están acompañando, que me lo molieron porque viste que la baza no lo ven, pero me lo molieron para mí. Y el libro de la borra de café. Y también trae una tarjetita donde cuenta un poquito esto que te contaba el espíritu de lo que es una sesión de borra de café y lo que te gustaría, o sea, a lo que podés llegar con eso. Qué divino. ¿Cómo pueden adquirir el kit? También escribiéndote... Manda todo Instagram. En Instagram. Vos decías que la lectura la haces a distancia. De hecho, le lees la borra de café que hay gente de todo el mundo. Decime lugares así como... Bueno, el sábado... Que no te imagines. El sábado le leí, de hecho, le leí a una chica argentina que está en Marruecos. Entonces, ¿qué pasa? Ella me dice, ¿qué café compro? Bueno, estás en Marruecos, es más fácil porque toman este café. Y ella me mandó unos videos que después los voy a subir en mis stories porque muestra el local donde fue... Había un hombre que tiene ese coso, ¿cómo se llama? En la cabeza que se ponen como... Creo que se llama Fez, que es un sombrero rojo con un cosito. El vendedor, todo... Lo voy a subir porque no puedo creer que Marruecos está haciendo la sesión. Y era una argentina en Marruecos. ¿Y qué pasa acá en Uruguay, por ejemplo? Vos decías recién, la gente del interior, vos estás en Montevideo, pero también estás en Miami, tu segunda casa... Pues yo me pongo la camiseta y digo que es la segunda. La segunda. La segunda casa. Pero la gente siempre te puede contactar. Siempre. ¿Y qué café compra la gente acá en Uruguay? Bueno, mira, cuando... Sí, sí. O sea, viste que por suerte, a mí me encanta que hay en Uruguay... Uruguay es hermoso, o sea, yo les cuento porque yo estoy un poco allá, por acá y viajo, pero yo, comparás con otros lugares, Uruguay es hermoso. Tenemos problemas como todos, pero tenemos... Bueno, ahora el agua está salada, pero... Literal está salada. Pero el aire aquí es espectacular. Montevideo es una ciudad que tenemos 22 kilómetros de rambla. O sea, hay otros países que están de espaldas a la naturaleza. Nosotros tenemos muchas ventajas que capaz que no apreciamos porque estamos acá, ¿verdad? Entonces, en las cafeterías de especialidad está la máquina de moler café que tiene la graduación que es Turkish Coffee. Lo tengo que decir, me da rabia, pero... Sí, sí, bueno. Pero son... Son Turkish... Se llama Turkish Coffee, la graduación más finita o café impalpable. Entonces, van, compran los granos y lo muelen ahí. O también, si no quieren eso o se les complica, cualquier café que sea de máquina o de filtro, sea lo más finito posible, pero no lo van a preparar en la máquina, sino con el procedimiento que es de la gorra café, sino no les va a quedar. Perfecto. Nosotros ya hicimos este procedimiento con la obra, obviamente. Acá está la tacita. La filmé mirando un costadito allá, pero no le quise preguntar absolutamente nada. Así que estoy ahora dispuesta a escucharlo. Bueno, voy a hacerte un preámbulo de tu café porque yo me acuerdo un poquito del café que te leí hace un año acá, ¿verdad? Yo solo cuento al aire los que leímos en público, a las personas que le leí en público, a las privadas, no cuento. Entonces, me acuerdo que era un café como muy positivo y muy como hablaba de la pareja y algo así. Creo que era algo así. Hoy me encuentro con un café como medio problemático. Ay, Dios mío. Luna y café con problemas. Yo te di que... Ahora no. Porque si me la leías un viernes, bueno. No, no. Yo lo que creo, o sea, mirá, voy a mostrar las escenas para que las vean que no son escenas. O sea, en el taller que yo doy siempre explico déjense guiar por las emociones que les provoca la mancha, ¿verdad? Es una mancha como muy agresiva, como un color muy negro, ¿viste? Y yo siempre, bueno, utilizo la lupa para mirar los detalles, ¿no? Por lo tanto, yo creo que, como a muchas personas, capaz que estés pasando un periodo donde estás permitiendo que muchas presiones entren en tu mente y en tu corazón, ¿viste? Entonces, siempre digo esto porque nosotros siempre tenemos como el reto de equilibrarnos internamente más allá de lo que esté pasando en el plano físico. Entonces, yo siento escenas como, o sea, es una exageración lo que te voy a decir, pero para que se entienda como acorralada o presionada, ¿verdad? Capaz que tu cabeza se pone como que tenés que cumplir con cosas, ¿viste? O te pones muy ansiosa. Entonces, me hace acordar un poco al café de algunas personas que cuando estamos deseando algo, algo que nos pase y después que nos pasa es como que nos abruma la situación, ¿verdad? Entonces, yo lo que es, pero para dónde te llevo con todo esto porque todo tu café habla más allá de estas escenas que son fuertes acá adentro también, miren acá adentro también lo mismo, o sea, muy intenso, o sea, muy turbulento, muy turbulento. Todas las escenas también terminan y esto es un símbolo en el que vos estás acudiendo como a un rey, pero ¿qué es el rey? El rey yo lo tomé como o una disciplina, yo ahora lo asocio a esto, o una disciplina o un arte o una terapia o una disciplina que vos vas, es como que querés escalar para llegar, no es algo laboral el rey, en este caso es como porque arriba del rey, entre el rey y vos hay un corazón gigante que quiere decir conectarme de vuelta con lo que yo soy de corazón, una chica brillante, alegre, radiante y volver a mi maestría, o sea, volver no, hacerme cargo de mi maestría, entonces el rey puede ser, como te decía, algo que vos sientas que te va a ayudar en este momento para sentirte bien y no estar tan presionada, no sé qué opinas de eso. Ay, me quiero ir a, me llevo la taza y tú, ¿dónde estás atendiendo? Contemos que las sesiones duran aproximadamente una hora. Más o menos una hora. También te digo esto porque en este periodo todos estamos muy apabullados con presiones, entonces nos quedamos muy en el afuera y nos olvidamos que nosotros somos paz internamente. La última cosa, hay un desafío de amor de pareja, no sé si tenés pareja. Y está acá, mirá, es el cámara 2. Es él, ah, está buena, ¿cómo está? Y bueno, acá ya estamos para terapia de pareja, mi amor, ¿qué vas a estar? Sácame bien, él es súper tímido, pero bueno, ¿qué vas a estar? Bueno, me parece que también hay un desafío de crecimiento de los dos, de los dos juntos en simultánea, pero vos trabajás acá con tu madre, que es genial. Igual no siempre, no siempre está acá, no siempre. Y es un ratito, me parece que tiene que ver con afrontar y poder, que van a poder con, voy a llamarle las deudas, voy a llamarle deudas o cargas que se han puesto porque en el plano físico de este mundo, la carga generalmente es algo económico también, como que van a poder entre los dos, subir el techo, o sea, ampliarse y amplificarse, ¿verdad? Pero decime una cosa, ¿vos estás con ganas de otro bebé ahora o algo? No. No, porque yo en realidad, No, la verdad es que no, te digo, te soy honesta. No, porque te digo, porque me parece que entre los desafíos de una pareja puede haber esto, pero veo como demasiada presión como para que vos te quedes home y recibir esa bendición ahora, capaz que como que, como que más relax y luego, y luego, quizás, esa es mi humilde opinión en base a lo que veo aquí. Ay, Laura, sos tan divina, además de lo que lees de tu profesionalismo como tu linda energía. A mí siempre me gusta destacar eso en las personas y es precioso lo que generas. Y vos también tenés una energía espectacular. Gracias, Laura. Gracias. La gente te puede contactar, vemos ahí en Instagram, arroba borra el café. ¿Quieren lectura, presencial o a distancia? ¿Cuándo te volvés a Miami? Yo me voy a quedar todo junio acá. Todo junio. Cuando empieza el frío. Cuando empieza el frío. Se va. Porque ella se fue hace cinco años así, escapando del frío y sigue escapando. Gracias, Laura. Buena semana. Gracias. Gracias a todos. Gracias para todos. Cerramos por acá y seguimos haciendo la mañana en casa. Me quiero quedar acá. Chao. ¿Con quién nos vamos? Chao. Chao.